... ¡Eh! ¡La boca! ¡La estructura! ¡Eh! 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 Y esta, aquí esta. ¡Pedro! 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 ¡Ped ¡Gracias! ¡Arriven! ¡Arriven! ¡Estamos, ¡estamos! Arriba, arriba, arriba ¡Aensi salió a presionar! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Bien! ¡Buenas, buenas! ¡Vale, vale, vale! ¡Tú te armá la vuelta! ¡La vuelta tú te alejó! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, ее! ¡Veget te al arrivé! ¿Aquí está casi? ¡Bien! Tres, fué para la radio carrera ¡Veget te al libero! ¡Vame, por siempre! ¡Abe, por arriba! ¡Veget,ась! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Euse! ¡Bauti! ¡Bauti! ¡Euse! 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 ¡No se muevan! ¡Euse! ¡Se muevan, trabajan! ¡Bantan los trabajos! ¡Limón! ¡Atento! ¡Juaco Abrilo! ¡Juaco Abrilo! ¡Juaco! ¡Juaco! ¡Veníste Pedro! ¡Veníste Pedro! ¡Vamos! ¡Juaco Abrilo! ¡Vale Marco! ¡Vale! ¡Pero es ciudad, hasta acá! La urbana ¡Venga, bien, bien!hová la... Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video. 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 ¡Arriba! 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 ¡Faltar! ¡Faltar! ¡Tutel! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Vamos, vamos, vamos Obtención ahora, obtención Es buena, es buena Ayúdalo, ayúdalo Cargale, cargale, cargale Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Bien, bien Bien, bien Bien, bien Arriba, 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 arriba Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bien, bien 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 Veja, codo arriba El carril falta Bien, bien Bien, bien 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien mejor! ¡A la cola! ¡Bien. ¡Mobo! ¡Cuide! ¡Cuide! ¡Ciego! ¡Bien! ¡Vada! ¡Ciego, Mateo! ¡Ciego, Go! ¡Dof! ¡Gracias! 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 ¡Va comunicación! ¡Vaunos! ¡Vamos! Si perdimos el otro dos, no nos quedan en el otro lado. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien hecha, bien hecha, bien hecha! ¡Final! ¡Román no servía acá! ¡Román no servía acá! ¡Román arriba! ¡Corto, corto! ¡Corto! ¡Sigo, siguen laburando! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Diputo, diputo! ¡Bien, bien! ¡Diputo, machi! Pacu, el arranque Me poste ahí Se le va, se le va Se le va Bien, bien, bien Como vos, que no tengas más tiempo en el aire Bien, bien, bien Dale Alejo, más juntito con Pepe Más juntito con Pepe Bien, Pepe No, vamos allá tranquilo Tranquilo ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Vamo, Vamo! ¡No! Baja negro Subime acá, subime acá Subí ¡Subir! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Eh, Paco! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Estamos listos! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, bien! ¡Dale, Meca, dale, Paco! ¡Buenos! 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 ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Tomarse! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Paciencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene Alejito! ¡Viene el papá! ¡Vamos! ¡Vamos a esta salida! ¡Dale, Salinas! ¡Dale! ¡Usted! 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 ¡No hay equipo para adelante! ¡Dale! ¡No, eh! ¡Dale! ¡Ee! ¡Fon es joven! ¡Fono! 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 ¡Buen arriba! Andá, 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 Andá. 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 Andá, 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 Andá. Andá, Andá, Andá. Andá, 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 Andá. Andá, 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 Andá. Andá, 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 Andá. Andá, 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 Andá. Andá, 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 Andá Andá, Andá 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 ¡Gracias! 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 ¡Atacalo Judo! ¡Venelo, soy del medio, Pedro! ¡Hermosa tanto! ¡Hermosa tanto! ¡Hermosa tanto! ¡Hermosa tanto! ¡Hermosa tanto! ¡Dipulta! 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 ¡Oh! ¡Simón! ¡Bien, Simón! ¡Bien! ¡A vuelta! ¡Tompete! ¡Dale, por ahí! ¡Dale! ¡Seguid por ahí! ¡Mamón! ¡Tompete! ¡Bien! 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 ¡Seguid por ahí! ¡Por ahí! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Falta! 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 ¡Cuidado! ¡Falta! 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 ¡Falta ¡Vamos! 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 ¡Monchi! 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 ¡Con el pelado! ¡Vos con el pelado! ¡Vamos! ¡5,1 eh! ¡Bien! 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 ¡No le pegues por favor a la mesa! ¡Bien! 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 ¡No le pegues a la mesa por favor que se mueve todo acá arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡No le 2! ¡Bien! 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 ¡Saltá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Más cerca, Juaní! ¡Más cerca! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Tanto! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ven subiendo! ¡Ven frente, la vez! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, gochis! ¡Tres! ¡Señor! ¡Vamos, vamos! ¡Tres! ¡Vamos, no se puede gastar uno! ¿Tú te? ¿Tú te? ¿Tú te? Centro menos, ¿no? Centro menos. ¿Tú te? ¿Tú te? difficulty. ¡Gracias! 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 ¡Sigue en penal! ¡Sigue en penal! ¡Hay espacio afuera! ¡Hay que pasar! ¡Darle! ¡Hay que pasar! ¡Gracias! ¡Va para atrás! ¡Dale Bauti! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale Pedro! ¡Dale Pedro! ¡Dale Pedro! ¡Pedro! ¡Dale Pedro! ¡Dale Pedro! ¡Dale Pedro! ¡Dale Pedro! ¡Bravo Pedro! ¡Bono Vayan! Flic Kriton ¡Bono Vayan! ¡Vamos! 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 ¡Cerca, muchachos! ¡Cerca, cerca! ¡Flexión! ¡Santi atrás, eh! ¡Santi atrás! ¡Santi atrás! ¡Santi atrás! ¡Feral! ¡Vamos! 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 ¡Vinga! ¡Sí! ¡Vale, venga, va usted! ¡Vale, va a ti! ¡Vale, venga, va usted! ¡Vale, venga, va usted! ¡Vale, Max! ¡Vale, venga, va usted! 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 ¡Todo el penal! ¡Todos subvenieron! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Paco... Tranquilo, niño, tranquilo ¡Arriba, arriba! Agua! Agua muchachos! Yo te jodo a vos cuando vamos para allá A mi me tapas Un toquecito apenita estamos Apenita El trailer El trailer El trailer El trailer El trailer El trailer ¡Camarilla! 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 ¡Parcial! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Laburen! ¡Dale, calle, laburen! ¡Locó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahora, dale! ¡Ahora, dale! ¡Ahora, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Maralito! ¡El Román sale! ¡El Román! ¡El Román! ¡Mucho que se ponen! ¡Fumos cuatro flechas! ¡Fumos cuatro! ¡Gracias! ¡Dale Mariano ahora! ¡Bien Mariano! 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 ¡ ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tranquilo, negro! ¡Tranquilo! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Esta va! ¡Utima voz! ¡Se mueve! ¡Pedro! ¡En arranque! ¡Cobre ese! ¡Cubrí el bloque! ¡Ojo la cola! ¡Mantá Pedro! ¡No te congas la mano al cojo! ¡Chivón! ¡Chivón! ¡La cola! ¡No compres! ¡Fantálo! 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 ¡Trancálo! ¡Fantálo! ¡Fantálo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad Marilda! ¡Arriba el perro! ¡Arriba, arriba el perro! ¡Mirad Marilda! ¡Mirad por ahí! ¡Por ahí! ¡Dale, dale! ¡Nuro! Cuidado la pañola Cuidado la pañola Para adentro Para adentro Cuidado la pañola 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 ¡Saltá! ¡Saltá! ¡Dale, Bautista! ¡Dale! ¡Saltá! ¡Dale! ¡Saltá! Tranquilo que no nos saltan, tranquilo que no nos saltan ¡Arriba, Santi! ¡Buenchate! ¡Tranquilo, pasito, pasito! ¡Atrá, matá! ¡Tapa, carriaco esto! ¡Paciencia! ¡Cuchón! ¡Viva esto! ¡Viva! ¡Salti, Martínez, levantá los brazos! ¡Salti, Martínez, levantá los brazos! ¡Viva! ¡Viva al cuatro! ¡Viva al cuatro! ¡Viva! ¡Bien, bien frenado! ¡Se frenó! ¡Venga, Antio, Martín! ¡Bravo! ¡Sacala! 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 ¡Bien, bien! ¡Palo, ahora! ¡Ahora sí, palo! ¡Palo! 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 ¡Palo, muchas gracias! ¡Palo! ¡31! ¡31! ¡Adelí que queda un motor! ¡Dale! ¡Atento! ¡Tiempo de hora! ¡Atento, Colín! ¡Atento, Reybote! ¡Bien! ¡Usted! ¡Hay que jugar! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Cerca del receptor! ¡Fondo, Tato! ¡Fondo! 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 ¡Fata! 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 ¡Fondo! ¡Fatiala, por favor! ¡Ayudalo! ¡Ayudalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Paciencia! ¡Bien! 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 ¡Coward! ¡Eh, Nacho! ¡Eh, Nacho! ¡En la última, dale, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vemos la pata! ¡A la buchilla, vean ustedes! ¡Sigue el tanque, dale! ¡A la buchilla, vean ustedes! ¡Date, Mariano! ¡Dale, listo, dale! ¡Que vienen por acá! ¡Tato, barato! ¡Hay que tanquear a la buchilla! ¡Tato, barato! ¡Dale, lote, abuso! ¡Sube rápido! ¡A tres! ¡A donde va! ¡A donde va! ¡A donde va! ¡Con él, a donde va! ¡A donde va! ¡Cornal! ¡A donde va! ¡Va! ¡Subí a buch! ¡Cornal, con él! ¡Cuidado! ¡Con él, con él! ¡Cornal! ¡Gol! ¡Auquita! ¡No te cerré! ¡No te cerré! ¡Vamos, chico! ¡Dale, dale, dale! ¡Último esfuerzo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedro! ¡Le vamos a dar, pedro! ¡Sin penales, chico! ¡Dale, Fabricio, dale! ¡Dale, Santiago, dale! ¡Sin penales! ¡Duro, duro! ¡Gola, Pedro! ¡Gola, Pedrito! ¡Vamos! ¡Dies! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Sin penales! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Gracias. Gracias.